hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy vamos a hablar o recordar las mis universo desde el año 2000 al año 2010 cómo eran cuando ganaron y cómo están ahora un vídeo que me piden ustedes yo siempre amo que ustedes me den sugerencias e ideas de futuros vídeos para mi canal amo que el contenido mi canal siempre sea del agrado de ustedes les pedí en mi instagram vale tipo mis que me dieran ideas y esta fue una idea de uno de ustedes y me encantó lo voy a hacer desde el año 2000 en adelante pero en este vídeo vamos a hablar del año 2000 al 2010 y en unos días montaré del 2011 a la actualidad aunque bueno mucha diferencia hay no hay dicho esto si les gusta este vídeo no olviden comentar darle manito arriba suscribirse para formar parte de esta familia y por supuesto dar ideas de futuros vídeos que me encanta leerlos vamos a comenzar inmediatamente con el año 2000 y abrimos con hablar adulta que cuando ella ganó tenía 22 años miren la que hermosa ella representaba india esta mujer era una muñeca y tuvo un concurso sublime hoy en día tiene 46 años y está así de bella evidentemente no mantiene esa figura que tenía cuando ganó porque bueno han pasado muchísimos años 24 para ser exactos pero sigue manteniendo ese rostro espectacular y para mí sigue luciendo bellísima que opinan ustedes como se ve el araduta aquí abajo van comentando todo me van poniendo año a año y que me dicen ustedes quienes creen que se mantienen muy bien y quienes no tanto vamos a seguir con el año 2001 y la ganadora fue la puertorriqueña denis quiñones que en el momento que ganó la podemos ver tenía 21 años ella ganó en casa también lucía espectacular una belleza muy natural muy fresca así se veía durante toda la noche final estoy usando imágenes de ese día precisamente actualmente denis tiene 43 años y se ve divina wow renovada se ve igual o sea igual que cuando ganó evidentemente con unos añitos encima pero los está llevando muy bien se ve espectacular me encanta estuve buscando fotos de ella en sus redes sociales y creo que se ve preciosa estas mujeres podrían volver a coronarse sin duda alguna mis universo otra vez en el año 2002 yo sé que la mayoría de ustedes quieren que busque a oxana federova pero pero recuerden que le quitaron la corona renunció en fin vamos a hablar de justin pase pero de cualquiera de las dos que hablemos está difícil porque las dos están con un poco perdida de la vida y me cuesta un poco buscarlas en la actualidad pero justin lució así en su noche final no ese día la coronaron recuerden que le dieron la corona más adelante pero bueno ella lució así tenía 22 años actualmente tiene 44 años y estas son algunas de las imágenes que conseguí como le digo escasas porque no tiene redes sociales o yo no la encontré en las redes sociales específicamente en el instagram y se me costó un poco pero aquí en estas que encontré si la vemos tengo que decir que está bastante parecida muy buen muy bien cuidada se ve igual o sea no creo que sea una diferencia abismal como siempre evidentemente los años pasan para ella y para todos y se nota que está mayor pero igual de bien ustedes qué opinan el año 2003 amelia vega de república dominicana fue mis universo con tan sólo 18 años miren qué belleza de mujer de las grandes favoritas de esa época y de mis universo favoritas de la historia qué preciosura se notaba esa juventud sólo 18 años una mujer despampanante kilométrica que hizo un concurso espectacular recuerdo perfectamente cada una de sus salidas y lo bien que lució esa noche actualmente sigue siendo muy joven tiene 39 años amelia además ahora está en un rol completamente de madre familiar como la podemos ver en estas fotos embarazadas junto a su pareja que es un basquetbolista muy famoso se ve hermosa y se ve idéntica parece que los años no han pasado en ella igual de hermosa por mí que vaya mañana mismo a mis universo en el 2004 otra otra reina que fue de mis grandes favoritas jennifer hawkins de australia como lo digo de mis universos favoritas de todos los tiempos ella cuando ganó tenía 21 años que mujer tan linda con esa belleza tan niña yo la veía sonreír y veía una niña me encantaba de ese rollo como completamente australiana rubia con ese cabello así tipo surfista muy bonita además ese vestido que tiene una historia ya en esa época costó como 20 mil dólares hacer ese vestido que quizás en cámara no lo apreciamos tanto pero seguro en persona era una cosa espectacular una mis universo muy recordada muy querida que tuvo un reinado espectacular actualmente jennifer tiene 40 años recién cumplidos así que también está bastante joven y se ve así de bien mis linduras miren qué bella otra que podría ir mañana mismo a concurso del mis universo me encanta esta mujer la he amado y la sigo amando se ve divina los años en ella caen aún mejor año 2005 estos 2003 2004 2005 son años de mis universo que yo creo que la mayoría amamos esta es natalie glebova de canadá que cuando no tenía 24 años y también está en ese grupo de mis universos favoritas mías de la historia porque me encanta me encanta su reinado y me encanta cómo se ha mantenido a lo largo de los años presente en todos los amantes de los concursos de belleza esta noche se vio de verdad angelical espectacular tiene un rostro divino y actualmente natalie tiene 42 años y miren qué bien luce está también igualita además se ha mantenido un poco también en este mundo en las redes sociales y podemos seguir disfrutando de ella no sea desaparecido como muchas tengo que decir también linduras que estoy haciendo énfasis en la edad que tienen hoy en día pero no tiene nada que ver es solamente para para hacer como un dato estadístico por decirlo de alguna manera pero no tienen nada que ver porque la edad solamente es un número por tener esa edad no significa que estén bien o mal sólo lo hago por pequeño dato ok vamos a seguir con el año 2006 su leica rivera que cuando ganó tenía tan sólo 19 añitos tan icónico ese miss universo esa noche final con ella cuando salió con ese vestido que pasarán los años y los años y lo seguiremos recordando como uno de los vestidos más guau y más impactantes de un miss universo ella esa noche yo siempre lo digo no fue mi gran favorita pero yo creo que salió a conquistar el universo a conquistar esa corona y así la consiguió hoy en día su leica tiene 36 años sigue siendo muy 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 joven y le ha ido aún mejor yo creo que ahora está aún más bella y lo digo con propiedad creo que la amo muchísimo más de lo que estaba en aquel momento en aquel momento estaba como demasiado delgada hoy en día tiene un cuerpo perfecto se ve como mucho más madura me encanta lo que proyecta está preciosa su leica y además súper súper exitosa en el año 2007 riyomori de japón fue coronada miss universo con 21 años aquí la vemos para muchos fue sorpresa su coronación quizás no es de las miss universo más recordada muchos dicen que habían otras miss universo la cual podría haberse coronado esa noche pero ella sí lo consiguió fue una gran sorpresa sí porque quizás su vestido no fue el más guau es verdad que aún llama la atención pero yo creo que llama la atención por eso mismo porque quizás no fue el más guau y ella tuvo una buena noche final no sé si para coronarse en miss universo pero no lo hizo mal así que consiguió la corona y luego ahora actualmente río tiene 37 años también muy joven luce así yo la veo y siento que es otra persona se los digo de verdad se ve muy bien se ve que está muy bien cuidada que se ve feliz se ve una mujer exitosa pero no sé que si a ustedes le pasa a nivel de rostro y todo lo que proyecta para mí la veo completamente distinta ojo no hacia mal pero la veo completamente distinta comenten aquí abajo si ustedes están de acuerdo conmigo en el año 2008 dayana mendoza de venezuela fue miss universo con tan solo 22 añitos ella se coronaba como miss universo una belleza una de las grandes favoritas de esa noche creo que no fue mucha sorpresa ver a dayana coronarse porque de verdad una miss universo increíble ustedes saben que a pesar de que hoy en día no como un poco con las cosas que ha comentado y ha dicho apartando eso y solo basándonos en su miss universo y como miss universo y en aquel 2008 para mí siempre va a ser mi miss universo favorita wow como se vio esa noche y no sólo esa noche sino a lo largo del concurso y cómo fue ese reinado increíble hoy en día dayana tiene 38 años y luce así muy bien también también la vemos muy muy parecida a cuando ganó ese rostro hermoso esos bellos ojos está muy jovial así que creo que no hay mucha diferencia se ha mantenido muy bien a lo largo del tiempo y estoy haciendo énfasis a cómo luce físicamente insisto no tiene nada que ver con la edad con pensamientos con nada simplemente como se proyectan físicamente desde el año que se coronaron actualmente en el año 2009 estefanía fernández de venezuela consigue el back to back y lo hace con tan solo 19 añitos una bebé ojo cuidado no tenía 18 ahora no lo recuerdo bien si ya había cumplido los 19 pero bueno 19 o 18 añitos bueno joven estefanía consiguió una hazaña histórica consiguiendo ese back to back que un país coronará a su mismo país en el mismo universo siguiente una niña con un rostro de muñeca con una preliminar y una final impecable donde se nota que estudiaron cada detalle para triunfar porque sabían que no estaba fácil actualmente venezuela coronaba era la reina y no era fácil estudiaron cada uno de los detalles donde iban a explotar a estefanía sus atributos y así fue triunfó se vio espectacular y ganó hoy en día sigue siendo muy muy joven tan solo tiene 33 años y sigue luciendo así de hermosa una belleza completamente distinta ahora más rubia en ese momento tenía el cabello como de su color natural como lo digo con tan solo 19 añitos hoy en día más madura con dos hijos casada 33 años y evidentemente la vemos así pero sigue viendo se sigue viendo igual de hermosa igual de preciosa igual de joven así que también podría ir mañana mismo a concursar al Miss universo y vamos a cerrar por este vídeo nada más con el año 2010 ya saben que el resto los voy a hacer en un próximo vídeo y hablo de jimena navarrete de méxico que cuando ganó tenía 22 años preciosa jimena con un rostro divino esas facciones ese cabello tan oscura un rostro espectacular ese vestido rojo tan icónico de esta niña que además le luce precioso hoy en día todas las mexicanas que usan vestido rojo siempre nos hacen recordar a jimena para mí de mis mexicanas favoritas sin duda de todos los tiempos hoy en día jimena tiene 36 años también bastante joven y luce así wow no sé si hasta mejor ha sabido repotenciarse ha sabido darle más jugo a esa belleza que no tan solo ya la tenía con 22 años sino ahora con 36 le aporta otras cositas más espectacular jimena se imaginan linduras un Miss universo con todas estas mujeres con la edad experiencia conocimiento y madurez que tienen ahora sería una cosa increíble un Miss universo de Miss universo wow sería alucinante comenten aquí abajo cuáles parece a ustedes que son las que mejor se conservan al pasar los años cuáles son sus favoritas no olviden suscribirse porque les voy a traer la segunda parte del año 2011 en adelante para ver cómo se han mantenido esta reina durante al pasar de los años ya saben también estoy haciendo la cobertura del Miss universo méxico así que ya se los advertí si no se han suscrito no olviden hacerlo para que estén pendiente de todos los detalles y vídeos que monto para ustedes gracias siempre por estar ahí por comentar por suscribirse por formar parte de esta familia los amo con locura y fuerte pasión y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau chau!